Estoy aquí con Andrés Fielbón de la lista A, candidato a la FEC. Le voy a hacer un par de preguntas correspondientes a la elección del día lunes y martes. Cuéntame Andrés, ¿quiénes son ustedes? Bueno, primero aprovecho de presentarme yo mismo. Soy Andrés Fielbón, estudiante de acá de Ingeniería Matemática. Fui presidente del CEI durante el año 2011 y durante este año fui secretario de Comunicaciones hasta la fecha. Nosotros como lista somos la lista A, crear izquierda amplia, compuesta por Creando Izquierda, más nueva izquierda universitaria, más independiente. Nuestros candidatos son Loreto Fernández de Ciencias Sociales, Valentina Sabavera de FAO, de Arquitectura, Gonzalo Antonucci de Medicina de la Facultad de Salud y Sebastián García de la Facultad de Economía y Negocios de la Gran Economía. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir una federación? Nosotros vemos que el rol de una federación y en especial de la FEC, con toda su tradición histórica y su importancia política, tiene varios pero que finalmente es el mismo que es la conducción de la acción política que vayan haciendo sus estudiantes. Eso tanto en el fondo, en el posicionamiento que toman frente a conflictos nacionales, como lo ha hecho durante los últimos años, fundamentalmente, aunque no únicamente, en la pelea por la recuperación de la educación como un derecho, pero también, por ejemplo, y que va en la misma ligazón, y me imagino que lo podremos tocar en alguna pregunta más adelante, cuando se pelean en batalla al interior de la Universidad de Chile, que puede ser tanto de temas en el fondo como que atañen directamente a los estudiantes, como son, no sé, becas, cosas por el estilo, como por supuesto también peleas por la transformación interna en la universidad, que para nosotros es un tema prioritario. Si es que ustedes llegan a la FEDS, ¿cuál sería su prioridad? Nosotros vemos que después del movimiento estudiantil del 2011 y el 2012, en el fondo y con el conflicto por transformar la educación nuevamente en un derecho aún totalmente abierto, vemos que la principal prioridad para una FEDS es el 2013, entendiendo que es un año político particularmente importante por elecciones presidenciales y parlamentarias, es justamente mantener la capacidad del movimiento estudiantil y justamente de la FEDS de incidir en el debate público. Nosotros vemos que en el 2013 hay un riesgo muy grande de que el debate se vuelva a cerrar finalmente entre el mismo circo político de siempre, porque es un año de elecciones y que intenten dejar a los movimientos sociales totalmente afuera. Nosotros vemos que la FEDS tiene una gran capacidad, con la fuerza del movimiento estudiantil, de incidir en ese debate, de procurar que la principal discusión que atraviese justamente la discusión presidencial sean los temas que nosotros hemos puesto sobre la mesa, el final lucro, la educación gratuita, básicamente la necesidad de contar con un Estado que garantice derechos para todas y toda su ciudad. ¿Cuál ha sido el trabajo previo que han hecho? Yo diría que nosotros en el 2011 y en el 2012 nos hemos propuesto fundamentalmente dotar de contenido de la movilización. En el 2011 fuimos un actor importante desde la vicepresidencia, con Francisco Pobin Figueroa, en la movilización con varias acciones directas que dotaban de contenido, como fue la toma de la Junaev a comienzos de la movilización en el fondo, donde se empezó a forjar gran parte de lo que ocurrió después, también motivando la toma de expresión de partidos políticos, donde en el fondo estábamos dejando claro que hoy día todos los partidos políticos tradicionales son igualmente responsables del modelo educativo mercantil que tenemos hasta el momento, también fue una que se hizo en Casa Piedra, donde instalamos el tema de la reforma tributaria, precisamente en la cara de quienes se han hecho ricos con nuestra educación y quienes no quieren pagar más impuestos. Y durante el 2012, desde la conducción de la federación, yo quisiera partir haciendo una autocrítica, porque creo que es importante en el fondo como un aprendizaje para el año 2013, creo que nos fuimos capaces de dimensionar en toda su magnitud el reflujo, nosotros estuvimos siempre por movilizar durante todo el año, pero seguramente nos faltó algún grado mayor de convicción en las facultades para mostrar a los compañeros por qué la movilización sigue siendo tan importante. Sin embargo, creo que durante el 2012, desde la conducción, por un lado logramos, pese a toda esa cansada, pese a que el 2011, muchos recordamos que eran los momentos bonitos, los carnavales en julio, con nostalgia un poco el 4 de agosto, a veces se nos olvidan cuán destrozados tenemos el movimiento estudiantil, creemos que pese a todo ello, el 2012, fuimos capaces de mantenernos movilizados, fuimos capaces además de frenar una agenda del gobierno que este año fue mucho más ofensiva y que intentó dar por cerrado el conflicto, se logró mantener entonces el conflicto abierto, vemos que hoy día están todas las potencialidades para que el 2013 sea un año donde sigamos avanzando, y además de eso, creo que hay algunas cosas puntuales importantes que se lograron, que me gustaría nombrarles. Por un lado, forjar una alianza mucho más sólida con los secundarios, este año, a diferencia del 2011, todas las convocatorias se hicieron en conjunto con ellos y estuvimos realmente mucho más codo a codo en esta pelea, también con los compañeros de universidades privadas, probablemente varios de los que viven en el video se acuerden de un comercial particularmente nefasto, que sacó la universidad Bernardo Higgins a fines del año 2011, cuando estábamos todos muertos de calor dando como el control 2 recién, y la universidad Bernardo Higgins sacó un como, la universidad Bernardo Higgins le desea felices vacaciones a todos sus estudiantes, y están saliendo con unas patitas en la playa. Bueno, hoy día, en el fondo, me haciendo alusión de que ellos no habían estado en paro. Hoy día la universidad Bernardo Higgins, junto a varias más, la Universidad Pedro de Valdivia, C. Antofagasta, la Universidad de la América de C. de Concepción, incluso universidades como la Adolfo y Gáñez, son parte del CONFET y son aliadas a nuestro, en la lucha por la recuperación de una educación pública gratuita y calidad para todos y todas. Y otros temas puntuales que me gustaría nombrar, que creo que son importantes, nosotros entendemos que la federación, si bien es la vocería social aún la más importante del país, no puede ser exclusivamente una tribuna para dirigentes que se posicionen, sino que tiene que ser, además de eso, tiene que ser un trabajo de solidificar al movimiento estudiantil, de reforzar su capacidad de fortalecerse, su organización, su capacidad de hacer propuestas. Yo me gustaría nombrar algunas propuestas, algunas cosas concretas que hicimos. Espérate, Andrés, después vamos a seguir viendo las propuestas que van a tener. Como decían, ¿cuál es su rol de una federación? Quería un poco nombrar lo que hicimos en 2012. Pero igual lo puedo, no, lo dijimos lo puedo después. Ya, la siguiente pregunta es, el diagnóstico que tienen ustedes sobre la educación superior hoy en día, ¿y creen que tendrían que tomar o hacerse partícipe en la construcción de un nuevo proyecto? Sí, por supuesto, o sea, la educación superior yo creo que hoy día es consenso dentro de todo el movimiento estudiantil, que está en un estado que es inaceptable, que está convertida derechamente en un negocio, que básicamente las decisiones se toman solamente en función de que unos pocos empresarios inescrupulosos ganen más plata y no en función ni de los estudiantes, ni mucho menos finalmente de lo que les sirve al país. Y eso sin duda exige que la sociedad toda, y en particular los estudiantes hoy día universitarios, tomemos un rol muy activo en el pensamiento de cuál es el sistema de educación superior que le serviría al Chile en el siglo XXI. De hecho este año se realizó desde la Fech, en conjunto también con otras organizaciones, el Congreso de la Universidad Pública del siglo XXI, donde fuimos capaces de pensar cuál era en particular el rol de una universidad pública para el Chile del día de hoy, porque no nos sirve solamente priorizar por la educación pública que teníamos hace 50 años, que finalmente uno puede ser muy nostálgico, pero no es la que nos sirve hoy día. Entonces vemos que ese tipo de acciones nos van sirviendo para realmente imaginar cuál es el sistema de educación superior que merece Chile, pero sin duda que el movimiento estudiantil tiene que ser parte fundamental en esa construcción. ¿Ustedes cómo ven dentro de la sociedad a la universidad? Nosotros vemos que la universidad debería ser el principal centro de pensamiento que le proponga a la sociedad líneas de desarrollo, líneas de investigación, finalmente, que sea capaz de ir proponiendo en conjunto con la sociedad, o sea, con una extensión fuerte para no cerrarse una torre de marfil, pero sí está permanentemente proponiendo a la sociedad entera hacia dónde ir caminando. Y finalmente hoy día está, pero lamentablemente hoy día está transformada en, por un lado, una torre de marfil, con nulo diálogo con la sociedad exterior, pero además de eso, que gran parte, y lamentablemente la mayor parte de su investigación, incluso de su docencia, están solamente destinados a ser más productivas ciertas empresas, lo cual no tiene que necesariamente, y muchas veces, de hecho se nota, no tiene que estar necesariamente alineado con los objetivos nacionales y muchas veces entra en contradicción. Ustedes, ¿cómo diagnostican en la fecha actual? ¿Qué cosas mejorarían ustedes que marcarían la diferencia de la fecha? Nosotros vemos que, a ver, voy a aprovechar ahora de contar lo que no alcancé a contar antes, algunas propuestas importantes que hicimos este año, que yo creo que el próximo año hay que reforzar con mayor fuerza, en el fondo, para poder fortalecer justamente la organización que tenemos en la Chile y en general dentro del movimiento estudiantil, me gustaría nombrar tres que creo que son las más importantes. Por un lado, los talleres de formación que se hicieron unos políticos sindicales, y unos talleres de formación para dirigentes estudiantiles, en CFT, universidades privadas, secundarios, etc., para poder llevar a la organización estudiantil donde antes no existía, desde el Centro de Estudios de la FECH, el CEFECH, se logró articular varias de las propuestas, en el fondo, desde los propios estudiantes de la Chile, sobre determinados temas que estábamos discutiendo, por ejemplo, reforma tributaria y superintendencia. Y un tercer punto que me parece importante es el de reforzar las comunicaciones de la FECH, entender que hoy día un problema que tenemos es no tener canales de comunicación directa, no solamente hacia nuestros estudiantes, sino que hacia la sociedad en general. Y ahí la FECH, con todas sus limitaciones materiales, puede jugar un rol. Yo diría que para el próximo año, algunas de esas cosas tienen que reforzarse, en particular el tema del CEFECH, puede ser una plataforma mucho más importante en términos de unificar esfuerzos que se hacen en distintas facultades, y eso sin duda requiere un esfuerzo mayor. Lo mismo con las comunicaciones. Este año creo que se logró, por ejemplo, aumentar la cantidad de gente que está en Facebook, o que en el Twitter, en el video público, con su nueva plataforma virtual, logró llegar más allá de la Chile, que es donde antes llegaba, pero sin duda en eso falta mucho todavía, porque hoy día hay muy pocos medios de comunicación propios del movimiento estudiantil. Y la FECH fue jugar un rol muy, muy importante en eso, en especial en las plataformas virtuales. Y yo diría que principalmente quizás un tema que es muy, muy importante, es lograr una vinculación más directa entre la federación y los estudiantes. Eso implica, por ejemplo, el estar siendo partícipe más directamente en las asambleas o en otros espacios de discusión, también en los medios de comunicación directos desde la FECH, hacia los compañeros y, por supuesto, también a través de los centros de estudiantes. Yo diría que es uno de los déficits importantes que tiene la FECH hasta el día de hoy, que sin duda tiene que irse mejorando. Hablaste acerca del movimiento estudiantil. Te quería preguntar acerca de qué piensas, cómo se llevó a cabo el movimiento estudiantil el año anterior y cómo tú lo proyectas a futuro. El año anterior te fue el 2012 o el 2012. Me refiero a años anteriores como el 2012. A ver, nosotros vemos que el movimiento estudiantil en particular hay que verlo como un proceso. O sea, parte del 2001, el 2006, por primera vez ataca temas más estructurales y deja solamente declarar por crédito. El 2011 claramente el gran estallido. Nosotros vemos en ese sentido que el movimiento estudiantil ha logrado una madurez súper importante. De hecho, es notorio y creo que es algo muy importante que tenemos que vender los dirigentes, porque aparte es una muy buena noticia, que el movimiento estudiantil es el rato que rebasó a las propias dirigencias. Y que de hecho, en particular desde el 2011, se nota que es un movimiento que está mucho más empoderado con los propios estudiantes. Y eso ha significado una madurez, por ejemplo, en términos programáticos, en términos de demanda. Hace mucho tiempo que dejamos solamente de pelear por más crédito solidario, por el pase escolar, y que estamos peleando realmente por la raíz del problema de la educación que tenemos en Chile. Yo diría que en particular desde el 2011 también tenemos una madurez en términos políticos, de darnos cuenta de que hoy día la democracia que hay en Chile no nos alcanza, porque no escucha finalmente a la mayoría. El año pasado se hizo muy patente, cuando, no sé, tenemos un 80, 90% de apoyo de nuestras demandas, y finalmente las grandes coaliciones que hay hoy día en Chile se hacían la sorda. Y yo diría que hoy día un paso fundamental que tiene que seguir en el movimiento estudiantil, es ver cómo ser capaz de, sin perder lo social en el fondo, desde lo social ir siendo capaz igual de incidir directamente en las decisiones que se toman, porque hoy día finalmente aún no hemos sido capaces de lograr las ganadas que queremos, pese al masivo apoyo. Y ese es un desafío que aún no estamos cojos, pero que creo que es otro desafío futuro. Sin embargo, el nivel de madurez que hemos alcanzado, yo diría que es muy importante en el fondo y que nos da muy buenas perspectivas a futuro. Ok. ¿Tú crees que la FECI debería participar en activamente el tema de nivel nacional como vivienda? ¿Salud, ambiente, energéticos? Yo creo que sin duda, o sea, la FECI es un actor que representa a los estudiantes de la Universidad de Chile, y el tema que a los estudiantes de la Universidad de Chile les interese, tiene que ser un tema que la FECI saca a cargo. Yo diría que hoy día, y de hecho el hecho de que la FECI saca a cargo en particular del problema de educación, no responde exclusivamente a que seamos estudiantes, sino que yo diría que hoy día el tema educacional es seguramente el tema más urgente en Chile, en el sentido de que es la promesa incumplida más importante. A nuestros padres les dijeron que ya no bastaba con que ellos se esforzaran, que era bueno que ellos se esforzaran, pero que si ellos se esforzaran, su hijo iban a poder ir a la universidad, y entonces ahí sí que iban a poder surgir, etc. Y nos dimos cuenta que es mentira, que finalmente las universidades, en gran medida, sirven solamente para endeudarnos, que las tasas de deserción son altísimas, universidades realmente de calidad, muy dudosas, finalmente, que solamente responden al criterio empresarial. Entonces yo diría que el hecho de que la FECI hoy día se preocupe principalmente del tema educacional, responde a que es un tema especialmente urgente, pero sin duda alguna que hay muchos otros temas que tienen que irse articulando en el fondo porque responden al mismo problema estructural que es la inmensa concentración de poder económico y político que hay hoy día en Chile, y eso se traduce también en temas como la vivienda, como la salud o como el medio ambiente, por lo menos algunos, las pensiones también, por ejemplo. ¿Por qué la gente debería votar por tu lista el lunes y el martes? Bueno, nosotros vemos que hay una gran disyuntiva en el fondo que se va a resolver el próximo lunes y martes en torno al movimiento estudiantil, y es finalmente hacia dónde vamos a depositar todo lo que hemos avanzado, toda la energía que hemos creado como estudiantes y como movimiento social por la educación. Si vamos a hacer, para los que crean que hoy día con la concertación basta para efectivamente ir generando las transformaciones que el chile necesita, nos parece que es un camino válido, un camino legítimo, pero que nosotros creemos que es un camino destinado al fracaso, porque la concertación ha demostrado en demasiadas oportunidades que ellos están muy cómodos con el actual modelo, que de hecho siguen siendo ellos de universidades, siguen siendo ellos de colegios, entonces que con ellos finalmente lamentablemente no hay posibilidad de avanzar, porque siguen siendo parte de un monstruo mucho más grande que cualquier fuerza política que pueda aliviarse con ellos, como por ejemplo hoy día lo está haciendo en forma legítima, a nuestro juicio equivocada, el PC. En ese sentido nosotros apostamos a seguir construyendo fuerza estudiantil, a seguir construyendo fuerza social, que nos permita desde allí golpear en lo político, que nos permita desde allí, por ejemplo, direccionar las discusiones que se hagan el próximo año, y desde allí también ir generando condiciones para que efectivamente nuevas fuerzas vayan surgiendo, pero precisamente desde la propia disputa social, para poder romper finalmente con este divorcio entre la clase política y la ciudadanía. Es fundamental finalmente que las decisiones que se vayan tomando en el país tengan una conexión directa con los grandes sectores sociales, eso hoy día no ocurre, y nosotros creemos que ese es el camino. Bueno, sabemos que no bastamos solamente nosotros como fuerza política, ahora ya no hablando exclusivamente de la FED, sino que en el fondo de cómo se va articulando eso, el hecho de que hoy día estemos en alianza con una izquierda responde de hecho a eso, ahora hablando como creando izquierda, pero seguramente es fundamental seguir avanzando en alianzas y en articulaciones con muchos otros sectores sociales y políticos que están dentro de la universidad y fuera de ella, para efectivamente tener la potencia para poder irrumpir finalmente en las decisiones políticas y que realmente se puedan hacer estas formaciones que Chile necesita. ¿Qué proyecciones sobre tu persona posterior a las elecciones FED, acerca de tu como una eventual carrera como político, o esto termina acá con la FED? Bueno, para ser sincero, a mí lo que más me atrae para los años siguientes, yo termino la FED, tengo que hacer mi tesis sí o sí, a mí lo que más me atrae es como hacer la carrera académica, lo que encuentro más interesante, igual yo hace dos años nunca me hubiera imaginado que ahora estaría siendo candidato a presidente de la FED, entonces no quiero hacer como promesas porque la vía da mucha puerta, uno a veces aparte asume roles en el fondo porque entiende que son importantes, pero al menos para mis intereses personales me parece que la vida académica es una vía donde uno puede aportar mucho al desarrollo del país en el fondo, a las ideas que uno puede ir desarrollando, y también en el fondo hacer política desde la academia es un espacio muy estratégico, muy importante, donde a veces juegan muchas cosas, así que al menos eso del día de hoy es por lejos lo que más me interesaría. Ok, respecto a la Facultad de Educación, ¿cuál es tu opinión o cuál es la opinión de tu lista? Nosotros vemos que el hecho de que la Chile quiera hacer una Facultad de Educación es una muy buena noticia, y de hecho nosotros vemos que es una demanda que históricamente habían tenido muchos estudiantes, lo lamentable es que hoy día la Facultad de Educación se está construyendo con criterios súper tecnocráticos básicamente, o al menos con criterios súper poco claros, nosotros vemos fundamental que el rol y el carácter que tenga esta Facultad de Educación tiene que ser discutido realmente por forma democrática y por toda la universidad, porque finalmente el tema de la educación es un tema especialmente importante, entendiendo que al final el carácter que tenga esta Facultad de Educación, si va a ser una Facultad de Educación, que termine generando profesores e investigación, acorde al mismo modelo que tenemos hoy día, o realmente va a generar profesores críticos, por ejemplo, es una pregunta fundamental en torno a cómo se posiciona la Universidad de Chile en el actual conflicto estudiantil, en el actual conflicto por la educación. Y la única forma de dar una respuesta coherente a esa pregunta es una respuesta dada por toda la comunidad universitaria de forma triestamental. Así que vemos que de hecho un desafío fundamental para la fecha del próximo año es trabajar y pelear por que la Facultad de Educación realmente responda a los intereses de todos los miembros de la Universidad de Chile. ¿Cuál es tu opinión sobre las facultades deudos? Nosotros vemos que hoy día efectivamente la Chile tiene una lógica muy fundamental en sus facultades, eso es lamentable porque finalmente termina siendo que tengamos como puro centro independiente y que no exista ningún tipo de ligación real entre los distintos tipos de pensamiento. Y lo peor de todo en realidad es que más encima estas facultades tienen un desarrollo absolutamente inarmónico entre sí. Facultades como la nuestra, como ingeniería, que tienen la capacidad de generar recursos propios, se desarrollan, hacen edificios a todas rajas como Bucheo 851, y bueno, súper bien, qué rico que pueden tener esos edificios. Pero lamentablemente otras facultades que son igualmente importantes para el desarrollo del país, como Cielos Sociales o Forestal o muchas otras, se ven cada vez más precarizadas y es porque no tienen esa capacidad. Entonces hoy día es fundamental que la Chile, por ejemplo, además de ser proactiva y la FECS también en generar espacios de encuentro entre las distintas facultades, también se preocupa de que el presupuesto se genere en forma realmente armónica, con criterios de equidad, para tener un desarrollo mucho más igualitario entre todas las facultades. ¿Qué opinas acerca de los consejeros FECS? ¿Tú crees que son necesarios para el desarrollo de la federación? Yo creo que ellos podrían jugar un rol muy importante, pero hoy día lamentablemente no lo son tan así. O sea, yo creo que efectivamente es bueno que exista gente que sea un apoyo a los centros de estudiantes al momento finalmente de intentar ligar las discusiones de la FECS con las asambleas, porque muchas veces los centros de estudiantes tienen muchas otras pegas y eso puede diluirse un poco, pero lo que ocurre lamentablemente es que muchas veces los consejeros FECS o no hacen la pega, o se presentan a sí mismos y no termina siendo un canal válido entonces de representación. En ese sentido, por ejemplo, este año desde Derecho salió una moción de que los consejeros pudieran ser revocables según criterio local, para asegurar que efectivamente tengan que hacer la pega. Hoy día hay muchos consejeros que no van a ningún pleno, no justifican todo el año y no tienen ninguna sanción. Eso es totalmente inaceptable. Entonces que existan criterios locales para asegurar que los consejeros hagan la pega y que representen a sus asambleas, yo creo que es un primer paso para asegurar que efectivamente sean funcionales a la orgánica estudiantil y no solamente se representen a ese mismo. ¿Tú crees que representa al estudiantado de la Universidad de Chile? Yo creo que nadie representa así como en su totalidad al estudiantado de la Universidad de Chile. Yo creo que lo fundamental, o sea, que finalmente para representar al estudiantado de la Universidad de Chile lo fundamental es tener la vocación de hacerlo. O sea, que las posturas políticas que uno vaya construyendo sean siempre de cara al estudiantado y construyéndolas desde las asambleas, desde los plenos FECS, y también sé que uno es conducción, proponiendo de frente que es lo que uno quiere hacer para que finalmente sean los compañeros que resuelvan, es lo que va a asegurar que uno representa a los compañeros. Y me parece que esa es la misión fundamental de, en particular, un presidente de fecha. Bueno Andrés, tienes dos minutos ahora para hablarle a toda la Universidad de Chile para intentar convencerlos de tu voto. Yo en realidad no voy a intentar convencerlos de mi voto. Yo te voy a decir lo mismo que digo cuando hago los cielos de las pasadas por salas porque me parece que hay un mensaje muy, muy importante. Y es el siguiente. Después de dos años de tanta movilización, después de dos años los cuales hemos marchado quizás suficiente para ir de Santiago al Paraíso y ida y vuelta, de haber salido de vacaciones a fines de enero, en muchas facultades para estudiar para los exámenes que había que haber en marzo, de tanta lacrimógena que no hemos tragado, etc. Y de sentir que aún la educación pública gratuita y de calidad se siente tan lejana, es muy, muy fácil caer en la desazón y en la desesperanza y sentir que nada tiene mucho sentido. Y a mí el llamado que me gustaría hacer es justamente todo lo contrario. Decir que hay, bueno, que justamente las masivas movilizaciones que todos nosotros, todos los que están viendo, hemos protagonizado. El 80 o 90% de apoyo a nuestra demanda es que, de verdad, de verdad, que están totalmente a contrapelo de todo lo que se ha hecho en Chile en los últimos 30 años. Lo que ocurrió en Pelequén, en Aysén, en Freirina, incluso que el Ministerio la semana pasada se haya abierto por primera vez a ponerse los pantalones ante casos tan inescrupulosos como la Universidad del Mar, demuestran que en Chile hay cosas que están cambiando. Demuestran que en Chile la gente está volviendo a creer en la acción colectiva, que la gente está volviendo a creer en la política como una herramienta transformadora. Pero que eso realmente se transforme o se materialice en cambios profundos no va a depender de las fiestas del 2013, menos va a depender del Presidente de la República o del Parlamento, sino que va a depender finalmente de que todos los que no hemos movilizado, en particular todos los que están mirando esta entrevista, durante el 2012 y el 2012, se mantengan con la misma convicción, con la misma gana y con la misma energía durante los años que vengan, porque la verdad, cabrón, es que esto depende solamente de todos ustedes. Esto va a sonar un poco más aún, pero en Chile hay razones para soñar que Chile puede ser transformado y eso va a depender de nuestra propia convicción. Eso. Te queremos agradecer, Andrés, por el tiempo y éxito el lunes y el martes. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad, creo que estos debates siempre enriquecen mucho y hacen que los compañeros voten informadamente, y no solamente por rostro, así que muy buena iniciativa. Felicitaciones. Gracias.